Víctor, por favor, acompáñanos. ¿Ves ese paquete de fumar mata que hay sobre el piano? Sí. Todo lo que hay que saber de la vida está entre esas cuatro paredes. ¿Qué vamos a hacer, Lenny? Sí. Cada vez que estoy a punto de hacer un pago, alguien me va a juerga. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Verás que a una de tus personalidades le seducen los delirios de grandeza. Un paquete dorado de cigarrillos largos con una insignia regia. Una atractiva insinuación de glamour y riqueza. Una sutil sugerencia de que los cigarrillos son tus reales y leales amigos. Y eso, Pete, es falso. Perdona, ¿estás insinuando algo? No, no lo insinúo. Te lo estoy diciendo. Tu otra personalidad intenta que te centres en la otra cara de la moneda. En aburrida negrita y sobre un fondo blanco aparece la afirmación de que esos firmes soldaditos de la muerte en realidad quieren matarte. Y esa, Pete, es la verdad. Creo que se te olvida con quién estás hablando, cabrón insolente. Creo que se te olvida en qué país estás, puto inmigrante. Oh, la belleza seductora llama la muerte y yo soy adicto a su cautivador canto de sirena. Esta es mi tierra. Aquí el que manda soy yo. Yo controlo esta ciudad. ¡Ay, tierra! ¡Oh, joder! Lo que al principio es dulce, al final es amargo. Y lo que es amargo al final es dulce. Me tengo que ir, Lenny. Voy a comer con el concejal. Tu concejal. Este, como verás, es el hoyo nueve. Te llevará un buen rato a rastrarte hasta el coche. Habrás ligado cuando amanezca justo a tiempo para devolverme a mí. Cuadro de la suerte. Lo quiero de vuelta. ¿Me has oído? ¡Sí! ¡Sí, joven! Los tiempos cambian. Adiós, Lenny. Esa es la razón de que tú y yo adoremos las drogas. Y precisamente por eso no puedo devolver el cuadro. Ahora, por favor, dame fuego. Es usted muy especial, señor Johnny Quinn.